¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a comer ese chompi! ¡Napueche! Amigos, estoy muy perdido, amigos. ¡Napueche! Me perdí, amigos. Estaba buscando al legendario hombre de las nieves. Pero no encontré ningún legendario hombre de las nieves, amigos. Me dijeron, Nupsy me dijo y Winky que tenía que venir hacia donde había mucha nieve y que ellos habían visto al poderosísimo pie grande, amigos. Hombre de las nieves. No lo che, no lo che, pero no he encontrado nada místico, amigos. Creo que el estafador resultó estafado. Nada épico. ¡Oh! ¿Qué es eso que viene allá, amigos? ¡Es un dragón! ¡No, no puede che! ¿Cómo salió un dragón de... Pero no es el Ender Dragon, es un dragón azul. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Escóndense, amigos. No, y no tengo nada para pelear, amigos. Todo lo perdí, me morí. Veanlo, amigos. Ahí está. ¿Qué? ¿Eso? ¿Quién eres tú? ¿Habló? No lo veo, amigos. ¡Ah, ahí está! Eh, eh, dragón. ¿Tú hablaste? Sí. ¿Quién más? ¡No puede che, amigos! ¡El dragón ha hablado! Es un dragón que habla. ¡No puede che! Veanlo, amigos. Y se ve muy poderoso. Nunca había visto un dragón que hablaba. Una vez vi al Ender Dragon y ese no habló. Ese solo me atacó, amigos. Pero creo que es bueno. Eh, eh... ¡Señor dragón! ¡Señor dragón! ¿Qué quieres? Es, este... ¿Tú eres bueno o eres malo? Soy bueno, pero si me atacas, yo te atacaré. Pues sí, tiene sentido. ¡Ah! ¡Estoy muy perdidito! Estoy más perdido que cuando me perdí una vez buscando mucha tierrita. Y vine... ¿No conoce al legendario hombre de la Chinevech? No. Nunca he escuchado nada de él. No. Si un dragón... Si un dragón que habla nunca ha escuchado al legendario hombre de la Chinevech, es muy difícil encontrarlo, amigos. Tienes razón lo que dice. Eso es... Ha de ser muy, muy difícil. Ha de ser uno de los retos más difíciles de hacer en Minecraft, amigos. Encontrar ese poderoso... Eh... ¡Hombre de la Chinevech! ¡Hasta encontré un dragón que habla! Creo que hoy vamos a documentar esto. ¿Y qué estás haciendo por estos rumbos? ¿Estás perdido como yo? No. Yo no estoy perdido. ¿No estás perdido? ¿Qué estás haciendo, señor dragón? Estoy buscando a mi hijo. ¿Qué se ha perdido? Como yo, no estará buscando al legendario hombre de la Chinevech también. Su hijo, señor dragón. Oiga, señor dragón, puede bajar aquí. Aquí, aquí. Mire, señor dragón, aquí baje. Quiero verlo de cerca. Quiero ver qué tan poderoso es. O le da miedo. ¡Guau! ¡Guau! Tiene unos pies muy grandes. Y unas alas color azul. Mi color favorito es el azul, pero el azul más cielo. Tu azul es como un azul poderocho. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... Mi nombre es... Dracari. ¿Dracari el dragón? Es un nombre muy poderoso, amigos. Dracario. Dracari, Dracario. Dra... ¡Draco Malfoy! ¿Se llama el Draco Malfoy? No, ¿quién es? Ese. ¿Me estás insultando, niño? Calmantes Montes ese, ¿ok? No, no, no. Es que yo vi una película donde uno se llamaba Draco Malfoy y me acordé. Pero, oye. No sé si sea mucha molestia, pero quiero... Quiero volver a mi casa. Tú que volás, puedes llevarme en tus espaldas, aquí. ¿Me puedo subir aquí arriba o es una falta de respeto? No, no. No te subas en mí. Oye, tranquilo, viejo. Ok, ok, no me subiré. Lo siento, pero... ¿Puedes ayudarme? ¿Qué niño más fastidioso? Eso es verdad. Eso es verdad. No, no me falta... Ayúdame. Mira, ¿sabes qué? Si me ayudas, yo te puedo ayudar a que tú puedas encontrar a tu hijo. Porque yo tengo unos bebecitos muy poderosos. Bebecitos. Y se pueden dar bebelites. Te lo juro que sí, ¿de veras? ¿De veras? De veritas, de veritas. Ellos me han ayudado a vencher a muchos enemigos. A encontrar diamantes, a encontrar tierritas. También una vez me perdí y me ayudaron unos lobos. Eran muy amables. ¿Puedes ser amables como ellos? Interesante. Bueno, esto se pone interesante. Pues, yo... Yo soy un dragón de clase alta. Y me voy a rebajar a hacer trato con un humano. Así que me parece muy bien. No tiene sentido. Pero, ¿por qué lo haría? Sí, sí, sí. Mira, si no... Oh, ¿pero me vas a llevar en tu espalda? Te podría utilizar una silla de caballo. Podríamos buscar algún caballo, algún cofre para ponerte una montura. Y te monte. ¿Qué? ¿Me estás diciendo caballo? No, 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 no. Montarte como un caballo. Nomás no que seas caballo. Porque eres un dragón poderocho. ¿Acaso quieres que te coma? No, 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 no. Señor. A este paso no me... Piensa en su hijo. Piensa que yo fuera su hijo, señor. ¿Qué le gustaría que hicieran por su hijo? También está perdido. Me gustaría, señor dragón, señor dracario. Dracarys. Que si... Imagínate como... ¿Sabes qué? Adóptame como si fuera tu hijo. Y ayúdame como si yo fuera tu hijo. Pero tú no fueras mi papá. Porque no lo eres. ¿Qué harías tú en el lugar de alguien si yo fuera un bebé dragón perdido? O sea, tu hijo. Me ayudarías, ¿no? Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Está bien. Esta vez lo haré. Te daré de mis poderes para que puedas. Volar. Ponerle... Sacar fuego por la colita. Eso me gustaría. No seas tonto, niña. Entonces... Yo te... Te puedo dar el poder de volar. Eso está mejor que escopir fuego, amigos. Eso está mucho mejor. No creo. Yo... Yo sí sabría volar. A ver... Dame tu... Dame tu fuerza, señor dragón. Bendíceme con tus alas. Estoy sintiendo. ¿No dices alguna palabra mágica así como una especie de genio de la lámpara? No. Te tengo que comer para eso. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No me comas! ¡Ya no quiero nada! Me voy, me voy, amigos. Me tiene que comer para darme poderes. Más, así que chiste. Ahí viene. No, no, no. Mínimo, te lavaste los dientes. Te hice una broma, bebé. No. Con las palabras mágicas. Yo podré darte mis poderes de sabor. Sí, sí, sí. Dame los poderes. Quiero los poderes. Dame los poderes. Tienes que arrepentir después de mí. ¡Perfecto! Yo arrepentiré. Dame los poderes. Dracarius. Dracarius. Pata de pollo. Pata de pollo. Alas de ave. Alas de ave. ¡Me da risa eso! Que yo. Que yo. El bebé. ¿El bebé? Tondo. ¿Tondo? Pueda volar. Como dragón. ¡Pueda volar como dragón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Siento los poderes, amigos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Tengo alas poderosas! ¡Uy! Estas son las alas de Dracario. Son azules como tú. Sí. Te dio parte de mi poder. ¡Qué buena onda! A ver, a ver. Voy a intentar volar. Yo sé que puedo volar. ¡Wow! ¡Uh! ¡Puedo volar, señor Dracario! ¡Ay! ¡Puedo volar! ¡Y puedo sentarme! ¿A dónde vamos a ir? ¡Mírame cómo vuelo! ¡Vuelo con estilo, señor Dracario! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mi cacha! ¡Uh! ¡Ya te puedo decir cómo es mi cacha! ¡Mi cacha, señor Dracario! ¡Me puedo poderecho! ¡Ay! Es una cacha que es de tierrita y hay una zanahoria que es de mi amigo Winky. Y también hay otra cacha de tierrita. Hay una cacha de Bob Esponja. Mmm... Hay una cacha de un cubo gigante grandota. ¡Yo no veo nada! ¿Los dragones tienen supervisión? Eh... No tenemos supervisión, pero he visto tu casa. Sígueme. ¡Eso significa! Ya te llevaré. A ver, eso significa, amigos, que los dragones ven más lejos que los bebés. Porque, vean, yo no veo nada. ¡Uy! Por allá hay unas hormigas. ¡Wow! Es muy curioso esto desde el aire. Vean, amigos, puedo volar. ¡Soy como un dragón! Algún... ¡Uy! Ojalá me hubiera convertido en dragón. Pero creo que eso no sería posible, amigos. Porque si no, sería un video en donde me convierto en dragón. Y eso ya lo hice, amigos. Confirmo. Pero soy ahora el hijo de Dracar... ¡Este es el pueblo, amigos! ¡Mira, señor Dracario! ¡Aquí vivo yo! Gracias a que usted me ayudó, encontré mi lugar. Mi lugar en donde yo vivo. ¡Oh, my God! ¡Wow! Me parece bien. Pero tú prometiste ayudarme a encontrar a mi hijo. Eh, yo puedo prometerte así. Prometerte que diga. Yo te llevo a donde está. No lo hice, pero yo te puedo dar bebelikes. Y si quieres te puedo dar tierrita para que puedas ir. Mira, ven. Sígueme. La tierrita es poderosa y da buena suerte. A ver, por aquí bajo. ¡Wow! Aquí yo puedo tener tierrita por aquí. ¡Uy, sí, amigos! Miren, vamos a darle a Dracario, amigos. Un poco de tierrita para que él tenga mucha suerte. También le vamos a dar unos pantalones. Unas botas. Una túnica de cuero. Para que se pueda defender. ¡Ah! Eso tiene sentido. No, no lo tiene. No, no lo tiene. Y una espada de diamante. Porque tal vez los dragones tienen suerte con el diamante. ¡Uh! Está allá arriba en la casa de Inupsia, amigos. A ver. ¡Uy! ¡Ya puedo volar! O sea, señor Dracario, mira. Tengo estas cochas para ti. Te voy a dar esta tierrita, esta ropita y esta espadita. ¡Qué agradable sujeto! Eso te va a traer mucha suerte. Pero lo que te va a traer más suerte son los bebecitos. ¡Sí, bebecitos! ¡Sí, bebecitas! Ayuden al señor Dracario a encontrar a su bebé. Porque él me adoptó hoy y fue bueno conmigo. Así que todos sean buenos con él. Porque él es un buen dragón legendario del mundo de Minecraft. El dragón azul más bonito de todo el mundito, amigos. Todos déjenle su bebé like al señor Dracario. Para que pueda encontrar a su hijo. Y por última pregunta. Señor Dracario, ¿su hijo es noob o es poderoso? Es muy poderoso. Pues es mi hijo. Obvio. Obvio. Ojalá algún día lo conozca. Algún día conozca a tu hijo. Y tal vez podría hacer un video de que tengo a un hermano dragón. Es una idea genial. Suena mía. Porque recuerda que me adoptaste. Puedes... Si quieres adoptarme hasta que lo encuentres. Y cuando lo encuentres... Me parece bien. Me parece bien. Perfecto. Y cuando lo encuentres... Yo voy a... Tener un hermanito. ¿Ok? Me parece bien. Puede que te lleves bien con... Con mi hijo. Y le puedo... Oh, ya tiene un nombre. No me digas que tu hijo se llama... Draquito. El... Dragoncito. ¿Cómo adivinaste? ¿Espera qué? ¿Así y ya? Soy un genio. Lo imaginé. Los papás siempre les ponen... A sus nombres como ellos se llaman. Así que... Espero les haya gustado el video, amigos. No olviden pasar al canalcito de mis amigos. Winky, Nupsy y Bebe Nani, amigos. Que se encuentran en la descripción. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. El señor Tracario ya tiene la bendición de los bebecitos. Ya se puede ir. Muchas gracias a todos, niños. Iré a buscar a mi hijo. Por cierto, Rumenú. Ajá. Seguí de mis poderes. Ahora eres muy poderoso. Ahora soy poderoso. Espero que me queden para toda la vida, amigos. Porque estos poderes son muy bonitos. Bueno, voy a... Voy a... Hacerme de comer un sandwich. Suscríbete a mi canal, amigo. Amigo. Y un like, amigo. Tan bonito. Bonito. Suscríbete al canal.